¡Es mío! ¡Yo amenazé a esas mujeres! ¡No entren! ¡Yo, yo estoy...! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Me voy a matar aquí! ¡Ay! 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 ¡Oye! ¿Qué voy a estar? ¡Tú eres mío! ¡Tú eres una gallúa! ¡Saludo! ¡Mua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Pero tú estás bueno, Roy! ¡Gracias, gracias! ¡Papi, Dios mío! ¡Y todo eso es tuyo! Mira, enfócamele a ese rostro cuando él se ríe. ¡Mira esto! ¡Aye! ¡No, no, no! ¿Cuándo es que tú te ibas? ¿Tú te ibas hoy? ¡No, me voy hoy, sí! ¡No, tú te ibas! ¡De aquí para mi casa, mi amor! ¡Cóntan eso vosotros! ¡Tú cállate, que tú tienes hijos y estás casada! ¡Aquí las únicas solteras somos Yamile y yo, mi amor! ¡Así que relájate! ¡Papi, Dios mío! ¡Ahora vamos a empezar a hablar! ¡Disco de oro! Te van a dar en Puerto Rico y en Puerto Rico y en Puerto Rico. Gracias a Dios, sí. Y el tema ha sido el número uno en la lista. ¡Cómo, Dios mío! Así que yo necesito un hombre que gane mucho dinero y que esté bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¡21! ¡Ah, yo tengo 18! ¡Perfecto! ¡La pareja perfecta, Dios mío! Y nominado, mía, está nominado para premiaciones. ¿Dónde? Está nominado para... Estuviste en Premio Juventud presentando. Sí, presenté y canté en Premio Juventud. ¿Y ahora te van a dar activos? Bueno, los Grammy vienen, pero no sé si estoy nominado. No sé nada de eso. No sé si, que tú vienes en el aire. No sé si, que está nominado, mía. Es para el Miss Mía. Es para ella que está nominado. Es para ser mi marido, me voy a volver esposo. Pero vine a los Estados Unidos. Es que diga, a Estados Unidos. Vine a República Dominicana para promover mi disco. Para enseñarle mi apoyo a mis dominicanos. Nací en el Bronx y mi padre son dominicanos. Mi padre dominicano. Y en todo el Cibao, que eso mata. El tema que está promocionando es este que acabamos de escuchar. Este, mami, ese fue el primer sencillo. Es un cover. El tema salió en 1961. Y lo cantaba un señor que se llama Benny King. Y lo quise traer para atrás. Con eso tocó la chata. Tu mamá quería ser artista, pero no lo veo. O mejor dicho, no se dedicó. No se dedicó. Sin embargo, tú empezaste con la bailadera, la cosa. Empecé a los 15 años experimentando con pop, B&B. ¿Eperimentado con qué? Pop. Ah. No, yo pienso en mi conveniencia. Entonces, tú ahí recibiste apoyo de tu familia. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y te está yendo súper bien? Gracias a Dios y al público, sí, sí, todo bien. ¿Tu novia? Háblame de ella. Mi novia, no. Todo soltero. ¡Qué chava, mía! Estaba soltero. Tú estabas soltero. Estaba, porque ahora tú vas a tener que decir... No, espérate, mía. Espérate, mía. Espérate, mía. Espérate. Déjame. ¡Mía! Te voy a volar, ya mire. Te voy a quitar las tensiones. Te voy a quitar las tensiones. Y yo voy a quedar sin pelo y sin nada. Señores, vamos a seguir disfrutando porque no podemos malgastar el tiempo peleando. Cuando este muchachito, aparte de estar bueno, canta bueno. Eso no se gasta, mi amor. Eso con agua y jabón tiene. Así que, señores, vamos a seguir disfrutando de Royce aquí en La Belleza Es Mía. Papi. Gracias. Ven. Ok. Disfrútenlo. Chao, chao.